Con cariño para todos los maestros de sus amigos Los Champakis Con mucho orgullo le canto y lo expreso en mi canción A quien me enseñe la escuela y me dio la educación Se merece mis respetos y toda mi admiración Por la entrega y el esfuerzo que le da su vocación Querido maestro, sembrador de la enseñanza Tu sabio conocimiento que combate la ignorancia Querido maestro, el trabajo que realizas Día con día se refleja en muchos profesionistas ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Ser maestro no es tan fácil porque es una vocación Y si lo haces por un cheque es una equivocación Tampoco el que sabe mucho, sino el que sabe enseñar Con amor y con paciencia hace tu mente brillar Querido maestro, sembrador de la enseñanza Tu sabio conocimiento que combate la ignorancia Querido maestro, querido maestro Querido maestro, el trabajo que realizas Día con día hoy se refleja en muchos profesionistas Música 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 Música